Hola, yo soy Verónica Montilla, locutora y productora de La Mega 91 de Mérida. Y bueno, un saludo súper grande a la gente de Ponte Pilas que nos visita en esta Feria del Sol desde San Cristóbal. Así que bueno, los invito a que se vengan para Mérida porque todo está increíble.